Quería agradecer por su apoyo y por su liderazgo que el presidente durante su mandato ha hecho para Guatemala y para el turismo de Guatemala. Yo pienso que el turismo es un sector muy importante para ese país. Lo que hemos visto en estos tres días tiene bastante potencial para crecer y atraer más turistas en ese país tan maravilloso y aparte crecer nuevos puestos de trabajo que es muy importante, traer más inversiones. Y eso eran unos temas que hemos hablado con el presidente. Creo que Guatemala tiene un plan muy concreto y el plan que se aprobó en su día en 2016 es un gran trabajo. Detrás de ese plan es un gran trabajo y yo creo que ese plan hay que ejecutar ahora y estamos nosotros convencidos que juntos vamos a realizar y vamos a utilizar ese plan de planificación como mejorar turismo y qué hay que hacer en turismo. Eso está muy bien explicado. Además, nosotros estamos muy interesados en exportar ese plan para otros países que son menos desarrollados. Gracias.